Yo vengo de una tierra de campesinos de inmensa historia que le dio gloria a mi patria raza noble su merced donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo un poema, una canción, un canto al corazón, un símbolo de amor al trabajo Vengo de las montañas, del valle, del norte, de una hermosa, grande y próspera región Boyacacuna de grandes señores y mujeres en labor de la bendición de amar el campo, campesino de los más guapos Le canto porque me laje esta tierra verde en el corazón porque recordé una vieja canción que al alma me llega Le canto porque me inundan recuerdos que me dieron crecer porque aquí en la tierra del sumerce le crió mi abuela Le canto porque me alegra saber que soy boyacense y que llevo el sabor de la tierra negra Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo El color que corre mis penas Razones para creer en Boyacá Mi nombre es Gloria, soy de la vereda de San José, municipio de Siachoque Todos los días me levanto a las 4 de la mañana a hacer el desayuno mandar a mis hijos a estudiar y a ordeñar las vacas Vivo feliz en el campo porque creo en Boyacá y creo en Carlos Amaya Porque creemos en Boyacá Carlos Amaya, gobernador Este es el candidato Hay un lugar en Colombia con verde en sus campos y gente sencilla Es Boyacá, tierra hermosa que hoy está pidiendo calidad de vida Boyacá necesita un cambio Una persona capaz Devolverle la esperanza Tierra de oportunidad Juan Córdoba Es su gerente Juan Córdoba Es transparente Juan Córdoba Trabaja y gestiona Juan Córdoba Es buena persona Juan Córdoba Cré en lo nuestro Juan Córdoba Gobernador Santander fortalecerán su relación comercial gracias a las inversiones del contrato plan Hoy la gobernación de Boyacá está invirtiendo 39 mil millones de pesos para pavimentar la vía entre Duitama y Charalá Mayores posibilidades de desarrollo, de bajar sus productos al mercado tanto en Duitama como en Santander Un sueño que se está viendo reflejado en estos momentos Por ejemplo, en el desarrollo de la vía Duitama y Charalá, espero que sea un mejor progreso para todos La vía Duitama y Charalá cada día es una realidad Boyacá construye vías para la competitividad Una maravilla para todos nosotros los campesinos Boyacá es una maravilla Gobernación de Boyacá Boyacá y Santander Esta es Tunja, la muy hidalga, noble y leal ciudad donde vivo La he sentido en sus calles, en su gente, en su progreso y en sus tradiciones En los momentos alegres y también en sus momentos difíciles La he visto crecer y evolucionar Ahora tengo una visión de ciudad para compartirles Una ciudad cívica donde todos brillemos por nuestra conciencia ciudadana Una ciudad estudiantil que resalte por sus ideas Una ciudad que se abra al mundo sin perder su identidad Una ciudad segura para poderla disfrutar con tranquilidad Una ciudad donde todos nos sumemos como equipo Dando el paso firme en el presente para proyectar un mejor futuro Si quieres ser parte de este proyecto, te invito a ser parte del equipo ¡Súmate! Pablo Cepeda, Alcalde Hola, soy Juan Diego Alvira, periodista presentador del canal Caracol, Noticias Caracol Quiero enviar un gigantesco abrazo a todos los seguidores de Tele Boyacá Digital Un canal virtual que le permite a la ciudadanía conocer lo que está sucediendo en su entorno Informarse y también, por supuesto, entretenerse Un abrazo para todos Le invitamos a vivir y sentir El 43º Festival Internacional de la Cultura en Boyacá Del 30 de octubre al 7 de noviembre Teatro Música Danza Arte Literatura Cine Más información en festivaldecultura.com Música 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 fuera de Colombia, pues un saludo cordial para ellas. Hoy, miércoles 30 de septiembre, se nos fue ya último día del mes del amor y la amistad, a partir de mañana comenzamos ahora un mes lleno de muchas actividades, dentro de ellas, por supuesto, el tema electoral. Estamos a 25 días exactamente de lo que son las elecciones para elegir gobernador, alcalde, consejo, asamblea, juntas administradoras locales en donde haya, por supuesto. También un mes donde muchos dicen que comienza en forma la temporada de fin de año. ¿Y por qué lo dicen? Primero, porque es el mes de los niños. El 31 de octubre se celebra ese día tan especial y comienza ese conteo regresivo para lo que es fin de año. Octubre, noviembre, diciembre, por eso querría decir que faltan exactamente aproximadamente 92 días, 92 días, para que finalice este año 2015. Así que hay que aprovecharlo al máximo, lo que se haya dejado de hacer, aprovechar en estos tres meses y hacerlo con mucho agrado. Vamos a comenzar el magazine, como siempre, con temas, con comentarios de lo que sucede en la capital boyacense, con algunos titulares del prensa y de radio, aquí de la capital y del departamento boyacá. Pero antes de eso, el día de ayer algo que llama la atención, personas entregando esos volantes, los típicos volantes que se entregan en las calles de la ciudad de Tunja. Algunos hablan de determinados temas, otros pues no son muy llamativos tampoco, pero este sí me llamó la atención. Obviamente no lo voy a dar aquí la publicidad, ni dar el teléfono, ni nada, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que se recibe y sobre todo con lo que se pretende con esta clase de volante. Los voy a leer y dice lo siguiente. ¿Te gustaría que te pagaran por comprar? Ahora tus gastos son ingresos. Llegó la manera inteligente de comprar que te paga por las compras, productos y servicios que los demás consumen a diario en almacenes de cadena de tu ciudad. Aparte de eso, comenta el volante de excelentes ganancias. Así de fácil. Y hay un chulito, una estrellita ahí que dice 100% legal. Aquí lo importante es que ustedes, amables televidentes, no vayan a caer en ningún tipo de trampas que pueden suceder a raíz de la entrega de estos volanticos porque pueden estar ustedes perdiendo. Por más que den un número telefónico, por más que le digan que es totalmente garantizado, por más que le digan que es 100% legal, siempre hay que desconfiar de esta clase de propaganda que entregan a veces en la Plaza Bolívar, en los alrededores de la Plaza Bolívar. Uno nunca sabe en qué se va a meter, si esa empresa es legal, cuáles son las intenciones de esa empresa. Recordemos esos capítulos nefastos de lo que sucedió a nivel nacional con el tema de las pirámides, donde hubo muchas personas que lo perdieron todo, perdieron su negocio, perdieron su familia, así como otras que sí aprovecharon y bueno, les llegó su plata, pero no de una manera muy legal que digamos. Así que hay que tener mucho cuidado con este tema de los volantes, con lo que reciben y asesorarse muy bien. Si es una empresa legal, qué es lo que se pretende y qué es lo que quiere. Y yo creo que las autoridades locales, Secretaría de Gobierno, debería estar atento a estos volantes. Si es una empresa que está aquí en Tuja, está constituida, tiene los permisos legales para funcionar, vamos a ver qué pasa. Entonces, simplemente una recomendación que hacemos aquí a través de El Magazine, El Telar. Otra de las noticias tienen que ver con lo siguiente. En este momento, en el auditorio de la Universidad de Boyacá, se está llevando el gran debate político Boyacá elige, donde los candidatos serán cuestionados sobre la problemática de nuestro departamento. Un nuevo foro con candidatos, un nuevo foro para escuchar las propuestas que ellos han venido adelantando o, si tienen alguna propuesta, bienvenida sea. En estos últimos días, nuevamente, se ha visto esa propaganda negra, ese rifirrafe entre candidatos o entre personas que ayudan a un candidato pero quieren dañarle la imagen a otro candidato. Se publican muchas cosas en Facebook, inclusive se publican videos de personas hablando mal de un candidato. Se publican pasquines hablando mal de otro candidato. En fin, nuevamente esa guerra sucia se presenta a escasos 25 días y yo no sé qué vaya a pasar de aquí en adelante, con 25 días antes de elecciones, si se pueda incrementar aún más ese tema de guerra sucia entre candidatos. Yo creería que no es la mejor manera de hacer política. La política se hace con transparencia, se hace con buenos debates, se hace con ideas, se hace con propuestas que verdaderamente beneficien a la comunidad y no con propaganda negra que nos está viendo aumentando en los últimos días a través de redes sociales, de mensajes, de cartas, de videos, etcétera, donde uno ya no le hace caso. A veces uno como que se da cuenta que es un montaje. Si fueran cosas reales, yo creo que para eso están las instancias, para eso está la fiscalía, la procuraduría, la personería, las demandas que se pueden hacer ante los organismos que están competentes para este tema, pero de esa manera no como manera oscura, como inventado, como montado. Toda una novela a veces se forma con este tipo de propaganda. Simplemente, en este momento, se está llevando a cabo ese foro y vamos a esperar qué conclusiones salen, qué puede salir. Ahora sí nos vamos con algunos de los titulares, que nos presenta algunos medios radiales e impresos en la capital boyacense. Imágenes Boyacá Noticias nos comenta, 1.700 millones destinó el gobierno nacional para atender a los campesinos afectados por las grandes conflagraciones. Esto a raíz del incendio que estaba ocurriendo en Opsa, donde a propósito, ayer tuvimos una fuerte lluvia, podríamos decirlo, afectó a gran parte del departamento, pero no fue suficiente porque todos esperáramos que se acabara el incendio con la lluvia, pero no, aún siguen focos activos. Más adelante estaremos ampliando ese tema. Imágenes Boyacá nos comenta, ya está la licencia del terminal de Duitama. Ahora sí, ya no hay excusas para que se siga demorando este tema en la terminal. Ya se tiene que entregar en los próximos meses. Imágenes Boyacá nos dice, a las 10 a.m. en el Paraninfo de UNI, Boyacá se realizará debate con los candidatos a la gobernación. Boyacá Noticias nos dice, helicópteros siguen trabajando para apagar focos que se encuentra en lugares de difícil acceso. Boyacá Noticias, a pesar de las lluvias de las últimas horas en Nobsa, Santa Rosa de Viterbo y Floresta, el incendio sigue vivo. Boyacá siete días, el periódico Boyacá siete días. Incendio completa siete días en Nobsa. Ha consumido 300 hectáreas de naturaleza, a pesar de que hay 400 personas y dos helicópteros no se ha podido apagar. Y por último, llama la atención la portada del periódico Boyacá siete días, en donde nos muestra una fotografía contundente, casi que apocalíptica, podría decir, en donde se ve el municipio de Nobsa y al fondo se ve gran parte del cerro ardiendo. Una fotografía muy explícita en ese tema de cómo se ve este incendio que está afectando a Nobsa, ahora está llegando a Santa Rosa, aparte de Duitama. Vamos a estar atentos a todas esas noticias que nos brindan nuestros medios de comunicación y por supuesto, nosotros como medio de comunicación estaremos atentos a brindarle toda la información. Para el día de hoy, notas de interés, invitados especiales, para que ustedes también estén atentos con nosotros a través del Twitter, arroba teleboyacadigi. El Twitter es arroba teleboyacadigi para que nos escriba, nos mande sus comentarios, quejas, sugerencias, nos envíen sus fotografías, nos envíen situaciones que están ocurriendo en su sector. Así que le damos la cordial bienvenida, saludamos hasta ahora a Miguel Leguizamón, quien está en el Control Master y quien les habla a Justín Leonardo Aponte Sandoval, los va a estar acompañando en los siguientes minutos aquí en el magazine El Telar. Sean ustedes bienvenidos. Razones para creer en Boyacá. Me movió el corazón saber que en esta edad podemos cambiar el mundo. Gracias al doctor Carlos Amaya, que él fue el que nos enseñó a leer y a instruir a las personas adultas. Porque creemos en Boyacá. Carlos Amaya, gobernador. Este es el candidato. Estarán su relación comercial gracias a las inversiones del contrato plan. Hoy, la gobernación de Boyacá está invirtiendo 39 mil millones de pesos para pavimentar la vía entre Duitama y Charalá. Mayores posibilidades de desarrollo, de bajar sus productos al mercado, tanto de Duitama como de Santander. Un sueño que se está viendo reflejado en estos momentos. Por ejemplo, que en el arreglo de la vía Duitama y Charalá, espero que sea un mejor progreso para todos. La vía Duitama y Charalá cada día es una realidad. Boyacá construye vías para la competitividad. Una maravilla para todos nosotros los campesinos. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá. Boyacá y Santander. Hola, soy Juan Diego Alvira, periodista presentador del canal Caracol, Noticias Caracol. Quiero enviar un gigantesco abrazo a todos los seguidores de Tele Boyacá Digital, un canal virtual que le permite a la ciudadanía conocer lo que está sucediendo en su entorno, informarse y también, por supuesto, entretenerse. Un abrazo para todos. Esta es Tunja, la muy hidalga, noble y leal ciudad donde vivo. La he sentido en sus calles, en su gente, en su progreso y en sus tradiciones. En los momentos alegres y también en sus momentos difíciles. La he visto crecer y evolucionar. Ahora tengo una visión de ciudad para compartirles. Una ciudad cívica donde todos brillemos por nuestra conciencia ciudadana. Una ciudad estudiantil que resalte por sus ideas. Una ciudad que se abra al mundo sin perder su identidad. Una ciudad segura para poderla disfrutar con tranquilidad. Una ciudad donde todos nos sumemos como equipo, dando el paso firme en el presente para proyectar un mejor futuro. Si quieres ser parte de este proyecto, te invito a ser parte del equipo. ¡Súmate! Le invitamos a vivir y sentir el 43º Festival Internacional de la Cultura en Boyacá. Del 30 de octubre al 7 de noviembre. Teatro. Música. Danza. Arte. Literatura. Cine. Más información en festivaldecultura.com Hay un lugar en Colombia con verde en sus campos y gente sencilla. Es Boyacá, tierra hermosa que hoy está pidiendo calidad de vida. Boyacá necesita un cambio, una persona capaz. Devolverle la esperanza, tierra de oportunidad. Juan Córdoba es sugerente. Juan Córdoba es transparente. Juan Córdoba trabaja y gestiona. Juan Córdoba es buena persona. Juan Córdoba cree lo nuestro. Juan Córdoba. ¡Gobernador! Vote Juan Córdoba, gobernador. Esto opinan los habitantes de Boyacá. Sobre el inicio de las obras de la terminal de Tunja por parte de la gobernación de Boyacá. Ayuda a modernizar a la ciudad de Tunja, pues porque el terminal antiguo es una de las mayores tristezas que se puede encontrar en Tunja. Pues sería mejor para los pasaderos porque es más cómodo y tiene más fácil acceso. Excelente, me parece la construcción del terminal. Dios quiera sea una realidad. Ya era hora de que nos cumplieran con ese proyecto que hace tiempo. Nos habían prometido. Creo que va a ser una gran oportunidad de mostrar a otras personas lo hermosa que es Boyacá. Muy interesante que implementen esta nueva terminal para tanto los turistas como para los tunjaños. Porque el otro terminal no es, digamos, muy funcional. Tunja necesita obras de gran estructura para todos los municipios que le rodean, que son bien importantes. Para que, digamos, los turistas se sientan más atraídos hacia nuestra ciudad. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá. Razones para creer en Boyacá. Un día yo me uní y descubrí que gracias a las leyes que lograron, yo puedo ir a estudiar. Porque creemos en Boyacá. Carlos Amaya, gobernador. Este es el candidato. Hola, tunjanas y tunjanos. Continuamos en el magazín El Telar. Son las once de la mañana con veintidós minutos en el territorio nacional. Una noticia preocupante que se siente también es el tema de la salud. Ayer, la W, con su corresponsal Jairo Niño, tuvo la oportunidad de entrevistar a la gerente de la empresa social del Estado Hospital San Rafael. Y salió en su momento la noticia en la W Radio. Y dice lo siguiente. Varios años tratando de cobrar cartera morosa, llevan los representantes del Hospital San Rafael de Tunja. Donde se reciben pacientes no solo de Boyacá, sino además de Casanares, Santander, Arauca y Cundinamarca. La cartera total que tenemos con todas las entidades responsables del régimen contributivo y subsidiado asciende a la suma, de mucha atención esta suma, ochenta y cuatro mil millones de pesos. Hemos realizado jornadas para tratar de recuperar el mayor número de recursos. Pero este año, sin duda, el tema está muy difícil. Comenta Lida Marcela Pérez, gerente del Hospital San Rafael de Tunja. Recordemos que en este centro hospitalario está catalogado como uno de los más importantes del centro oriente del país. Los servicios de salud que presta son de atención médica especializada de tercer y cuarto nivel. A pesar de esta deuda tan enorme, estamos hablando de ochenta y cuatro mil millones de pesos. Hasta dónde llegará al tope, hasta dónde Dios no quiera, y lo podría hacer perfectamente el Hospital San Rafael, de no prestar más servicio a pesar de la deuda, de la crisis que se está viendo. Estamos hablando de ochenta y cuatro mil millones. Qué cifra tan grande para el departamento de Boyacá en ese tema de salud, sobre todo para el hospital, que a pesar de eso, siga atendiendo a los pacientes afiliados a las empresas que aún le adeudan al hospital este tema. Entonces, pues, vamos a estar atentos de qué manera se logra solucionar, cómo puede salir adelante el tema de la deuda que tienen las EPS con el Hospital San Rafael, porque es una cifra muy grande que se podría invertir en recursos para el tema de infraestructura del hospital, para aumentar la cobertura, para aumentar los servicios, etc. Es mucha plata que se debe de parte de las EPS. El segundo tema tiene que ver con el incendio que se está viviendo en estos momentos en Opsa Boyacá. Completa hoy su séptimo día y, por supuesto, es la noticia del momento, no solo en Boyacá, sino a nivel nacional. Pero increíblemente, hablándolo, digamos que en Colombia hay sesenta y siete incendios en este momento activos, de los cuales Boyacá, Cauca y Santander presentan uno. En cambio, otros departamentos presentan hasta cuatro incendios activos en este preciso momento. El más grave, por supuesto, en Boyacá se está viviendo en el municipio de Nopsa. El día de ayer estuvo el señor gobernador del departamento, el director de Corpo Boyacá, los comandantes de cuerpos de bomberos de varias ciudades aledañas al tema del incendio, el director nacional del IDEAM, que a propósito es Boyacense, el doctor Omar Franco, y el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo López. Vamos a escuchar precisamente este audio cortesía de la oficina de prensa de la gobernación del departamento al ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo López, a ver cuáles son las últimas noticias que se tienen. Esta entrevista se realizó ayer sobre las cuatro de la tarde y la tenemos para todos ustedes aquí en el magazine El Telar. Los bomberos se definieron los lugares, el director general de bomberos está en la parte alta de la conflagración, dirigiendo las operaciones. De otro lado ya hay un plan de acción muy concreto desde el punto de vista de agua, desde el punto de vista agrícola. En el tema agrícola, un representante del ministro Ida Gorri se reunió con los dos alcaldes. Mañana uno de los alcaldes le entregará el censo de las personas afectadas, estamos hablando aproximadamente 300 hectáreas, algunas de cultivos, otras de siembras de pino, y el alcalde de Noxa le entregará en ocho días el censo al detalle. Desde el punto de vista del recurso hídrico y fuente hídrica, hemos garantizado tres carotanques por un mes a partir de mañana para esta población y esta zona. Hemos hablado con acerías Paz del Río para que los caudales de unas zonas de agua que se utilizan se puedan ampliar y la gente pueda contar con la fuente hídrica, con el recurso hídrico. Y el próximo miércoles va a haber una reunión muy importante donde un total de 1.700 millones de pesos que están destinados por parte de la gobernación a hacer pozos profundos con el fin de que a mediano y largo plazo las comunidades que están siendo afectadas puedan salir airosas de esta situación. ¿Y eso se determina entonces más refuerzos en cuanto a bomberos, a socorristas? ¿Qué se determinó con respecto al tema aéreo? ¿Llegarán más o se van a mantener en los dos años? El tema aéreo se mantiene, acabamos de confirmar, vamos a tener las dos aeronaves hasta el día de mañana en las horas de la tarde, tenemos confirmación de mañana todo el día uno de los EMI que tenemos en tramantenimiento el día viernes, así es que tenemos que aprovechar lo máximo el tiempo, el día de hoy y el día de mañana. Estamos trabajando de manera articulada y yo tengo la confianza y la fe que en la tarde de hoy y en la mañana de mañana podamos avanzar de manera significativa. Ahí estaba, digamos, esa parte preocupante del ministro de Ambiente. Mientras leo este otro comunicado emitido por la gobernación del departamento, vamos a observar más fotografías de lo que se vive en el municipio de Nobsa, sus alrededores, Santa Rosa y otros municipios que se están viendo afectados por este grave incendio allá en esta parte del departamento. El ministro de Ambiente, entonces, estima que son 300 hectáreas. Hace unas fotografías, entonces, entre cultivos de pancoger y plantaciones de pino. Han resultado comprometidas por las llamas, entonces, 300 hectáreas. Se tomaron decisiones como aumentar el número de retroexcavadoras con el propósito de cercar las llamas y evitar su expansión hacia otras zonas de la provincia. Sostuvo, además, que se mantendrán los dos helicópteros de la División Aérea del Ejército Nacional durante este miércoles para que continúen haciendo descargas de agua en los puntos más críticos y que en las siguientes horas estarán llegando refuerzos de bomberos de otras regiones del país. Uno de los helicópteros tendrá que ingresar a mantenimiento el próximo viernes. Obviamente, por las horas de vuelo que está haciendo en este momento, se desgasta la máquina y es mejor prevenir que lamentar y ese helicóptero entrará en mantenimiento el próximo viernes. Esperamos que con la lluvia de ayer haya ayudado algo a los organismos de socorro, a todas las personas que están ayudando. De hecho, ayer en la ciudad de Bogotá, un grupo de boyacenses se dio a la tarea de recoger elementos en un parque en la capital colombiana. Fue noticia también a nivel nacional esa donación de las personas y todo se trae directamente a la carpa, punto de atención, que está en la plaza principal de Nobsa. Así que esa es la noticia del momento. Se siguen esperando ayudas. Recordemos cuáles son las ayudas. Lágrimas artificiales, agua en bolsa, pero individual, por supuesto. Estamos hablando del tema de tapabocas, estamos hablando del tema de picas, de palas y de otra serie de elementos que pueden servir a todos los organismos de socorro y a las personas civiles que están colaborando para mitigar este incendio que se está propagando allá en Nobsa. Estas eran las noticias en este segmento aquí en el Magazine El Telar. Vamos a hacer una nueva pausa y tendremos temas de interés para todos ustedes. Mostraré a continuación de la pausa, imprimí, digamos, el tema de cómo se vería el tarjetón para consejo y el tema de tarjetón para asamblea, para que ustedes más o menos se lleven una idea. Por la parte de atrás también imprimir lo que es el cuadernillo, cómo lo verían ustedes y cómo se guiaría para que ustedes sepan cuál es su candidato y no se vayan a equivocar al momento de votar. Nueva pausa aquí en el Magazine El Telar y estaremos hablando de este tema que también es bien interesante. ¡Gracias! Hola Tunjanas y Tunjanos, soy Alejandro Funim, hijo de un hogar que encarna lo que es ser un verdadero boyacense, médico, deportista, político y persona de corazón. Al igual que a muchos, a mí Tunja me lo ha entregado todo, educación, formación y una maravillosa familia. Y estoy convencido que llegó el momento de volverle a esta, nuestra amada ciudad, algo de tanto que nos ha dado. Por eso quiero pedirles a ustedes ciudadanos que me acompañen y me ayuden a ser el próximo alcalde de esta, nuestra amada ciudad. Un gobierno de corazón. Yo vengo de una tierra de campesinos, de inmensa historia que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced. Donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo. Un poema, una canción, un canto al corazón, un símbolo de amor al trabajo. Vengo de las montañas, del valle, del norte, de una hermosa, grande y próspera región. Boyaca, cuna de grandes señores y mujeres, en labor de la bendición, de amar el campo. Yo, campesino de los más guapos, le canto porque me ladra esta tierra verde en el corazón, porque recordé una vieja canción que al alma me llega. Le canto porque me inundan recuerdos que me dieron crecer, porque aquí en la tierra del sumercio le crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que soy boyaca y sé que llevo el sabor. De la tierra negra, le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo, el color que corren mis penas. Razones para creer en Boyaca Mi nombre es Gloria, soy de la vereda de San José, en el municipio de Siachoque. Todos los días me levanto a las 4 de la mañana a hacer el desayuno, mandar mis hijos a estudiar y a ordeñar las vacas. Vivo feliz en el campo porque creo en Boyacá y creo en Carlos Amaya. Porque creemos en Boyacá. Carlos Amaya, gobernador. Este es el candidato. Fortalecerán su relación comercial gracias a las inversiones del contrato plan. Hoy, la gobernación de Boyacá está invirtiendo 39 mil millones de pesos para pavimentar la vía entre Duitama y Charalá. Mayores posibilidades de desarrollo, de bajar sus productos al mercado, tanto en Duitama como en Santander. Un sueño que se está viendo reflejado en estos momentos. Por ejemplo, que en el arreglo de la vía Duitama y Charalá espero que sea un mejor progreso para todos. La vía Duitama y Charalá cada día es una realidad. Boyacá construye vías para la competitividad. Una maravilla para todos nosotros los campesinos. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá. Esta es Tunja, la muy hidalga, noble y leal ciudad donde vivo. La he sentido en sus calles, en su gente, en su progreso y en sus tradiciones. En los momentos alegres y también en sus momentos difíciles. La he visto crecer y evolucionar. Ahora tengo una visión de ciudad para compartirles. Una ciudad cívica, donde todos brillemos por nuestra conciencia ciudadana. Una ciudad estudiantil, que resalte por sus ideas. Una ciudad que se abra al mundo sin perder su identidad. Una ciudad segura, para poderla disfrutar con tranquilidad. Una ciudad donde todos nos sumemos como equipo, dando el paso firme en el presente para proyectar un mejor futuro. Si quieres ser parte de este proyecto, te invito a ser parte del equipo. ¡Súmate! Pablo Cepeda, alcalde. Le invitamos a vivir y sentir el 43º Festival Internacional de la Cultura en Boyacá. Del 30 de octubre al 7 de noviembre. Teatro. Música. Danza. Arte. Literatura. Sí. Yo sí me da un gran gusto y un gran poder hacer que Carlos Amaya se identifique con nosotros los campesinos, luchadores, defensores del medio ambiente. Que se ponga una ruana, que esa es como la cultura que nosotros los campesinos llevamos. Porque creemos en Boyacá. Carlos Amaya, gobernador. Este es el candidato. Hola, soy Juan Diego Alvira, periodista presentador del canal Caracol, Noticias Caracol. Quiero enviar un gigantesco abrazo a todos los seguidores de Tele Boyacá Digital, un canal virtual que le permite a la ciudadanía conocer lo que está sucediendo en su entorno, informarse y también, por supuesto, entretenerse. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Seguimos adelante en el magazine El Telar, son las 11 de la mañana con 39 minutos. Ya hablamos de temas fundamentales como el foro que se está llevando a cabo en este momento en la Universidad de Boyacá con los candidatos a la gobernación. También tratamos el tema de las deudas de las EPS que tienen con el Hospital San Rafael, que ascienden a 84 mil millones de pesos, una deuda muy grande. Vamos a ver cómo se puede sanear esa cartera y qué estrategias tiene la EPS, el gobierno nacional y el gobierno seccional para que, hombre, quedemos en ceros y en paz y salvo, aunque es muy difícil, pero por lo menos poder recuperar algo de cartera. Y ya hablamos del incendio que se está presentando hoy en su séptimo día en el municipio de Nobsa. Vamos a cambiar de tema y ahora les voy a mostrar, digamos, el tema de los tarjetones. Yo los imprimí para hacer un ejercicio lúdico, un ejercicio práctico. Comencemos con el tarjetón para el consejo. Aquí mi compañero Miguel lo está introduciendo en este momento en el plano y así ustedes lo van a encontrar. Con los partidos políticos, cada partido político al frente está el número. El número, algunos van de 1 a 17, algunos están solos también con un par de números porque, pues, digamos, no se inscribieron por el tema de cupos que tenían en ese momento y al final encontramos, aunque no se alcanzó en la hoja, el voto en blanco. En este aspecto hay que tener muy en cuenta, ustedes, amigos votantes, que sepan dos situaciones. La primera, el partido de su candidato y el número, porque ahí ustedes se dan cuenta que se repite muchas veces el número 1, el 3, el 5, el 7, el 17, cualquier número. Lo importante es que sepan el partido y ustedes marquen muy bien. Ojo con el voto nulo, porque ustedes pueden hacer una X grande y esa X puede marcar o tocar otro número. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ese es un lado. Le damos la vuelta y allá en la página de la registraduría ustedes encuentran el cuadernillo electoral. ¿Qué es ese cuadernillo? Es como una mejor guía porque aparecen los nombres de los candidatos por partido. Así no va a aparecer en el tarjetón el 25. Esto es como una guía que ustedes pueden obtener ese día allá con los jurados o lo pueden hacer a través de la página de la registraduría. Ustedes se dan cuenta y faltaron muchos más partidos, obviamente, pero por el tema de la hoja no se alcanzó a imprimir. Pero es así el cuadernillo electoral para que estén pendientes con sus nombres y con los números. Esto respecto al consejo. Ahora vamos a mostrar, amables televidentes, con el tema de la asamblea. Para la asamblea, así va a ser el tarjetón para que ustedes estén pendientes lo mismo. Partido al lado izquierdo, al lado derecho, una fila con los números de cada uno de los candidatos para que ustedes tengan en cuenta ese nombre, ese número y ese partido para que pronto no la vayan, como se dice, a embarrar, a marcar el número que no es y después, ¡Ay, me equivoqué! Demasiado tarde. Es una sola vez que usted tiene derecho a marcar ese tarjetón. Volteamos y también aparece el cuadernillo de asamblea. Ese es el cuadernillo de asamblea. Y qué bueno que podamos tener acceso para conocer los nombres, para conocer si de pronto hay alguien conocido dentro de nosotros, dentro del ámbito local, regional, si efectivamente esa persona ha trabajado, tiene conocimiento en el tema político, sabe gestionar y verdaderamente tiene buenos propósitos para llegar a la corporación de la asamblea o del consejo municipal. Así pues, gracias Miguel, muy amable. Así pues, ese es un ejercicio. ¿Dónde pueden ustedes observar estos tarjetones y estos cuadernillos? Ingresan, muy sencillo, a la página de la registraduría a nivel nacional y en el lado derecho está, consulte aquí, candidatos a corporaciones. Alcaldes y gobernadores todavía no han salido de los tarjetones. Recordemos que ellos van a aparecer de otra manera. Ellos van a aparecer con el rostro, van a aparecer con una foto a color, ya queda más fácil identificarlos y de hecho pues con las propuestas, con los foros que se han realizado, ustedes tienen ya 25 días para elegir a conciencia, elegir bien, pensar en el progreso de una ciudad, en el progreso de un departamento. Esa es la idea al momento de ir a votar. Vamos a cambiar de tema rápidamente y les comento que los muchachos estudiantes acá en la ciudad de Tunja y en todo Colombia entran a una semana de receso. El próximo lunes entran a semana de receso estudiantil. Esto pues a una resolución dada que es la 00861 del 20 de octubre de 2014 donde indica que este lunes entran en receso. Vamos a escuchar al padre Víctor Leguizamo, quien es el secretario de Educación, quien da algunas recomendaciones. ¿Cómo pueden emplear ese tiempo los estudiantes en esta semana de receso? Oficina de Prensa de la Alcaldía nos envía la siguiente información. Bueno, sí, efectivamente los estudiantes están en ese receso del 5 al 9 de octubre de 2015. Pues a mí me parece que la recomendación es que se pongan al día en sus cuentas pendientes de algunos logros que tienen que superar porque ya prácticamente se termina el placer periodo académico. Nosotros salimos el 30 de noviembre con estudiantes y ingresamos el 8 de enero del 2016. Entonces el tiempo es breve. Aquí hay que afinar algunas cosas que están por cursar para salvar su año escolar. Me parece que es una época, aunque para descansar un poquito, para ponerse el día en muchas actividades que están pendientes. Los docentes durante esta semana tienen la semana de autoevaluación institucional y de plan de mejoramiento. Ellos hacen algunos ajustes importantes a sus procesos internos y desarrollan competencias de formación, de capacitación y de cualificación en sus áreas de desempeño. El padre Víctor Leguizamo, secretario de Educación, invita entonces a los estudiantes a hacer buen uso de este tiempo para ponerse al día con los logros estudiantiles. Recordemos que muchos estudiantes a estas alturas, digamos, están debiendo algunos logros. Es el momento de ponerse al día en ese tema. Y los que son pilos, los que están muy bien, pues aprovechar el tiempo, no sé, acompañando a los papás en alguna actividad, ir a donde los abuelitos, aunque a muchos no les gusta ir a donde los abuelitos, ir a las fincas, aprovechar el tiempo libre con algunas actividades de recreo, deportivas. Hay que pensar muy bien qué hacer con nuestros estudiantes durante esa semana aquí en la capital boyacense. Vamos a estar pendientes también de esa situación. ¿Por qué? Se acerca la semana donde los estudiantes y padres de familia miran si hay disponibilidad en otros colegios para poder solicitar el cupo. Muchos padres de familia, pues, analizan ese tema. Muchos estudiantes también quieren cambiar de colegio y se aproxima ese momento para que ustedes lo hagan a tiempo y no a última hora. Y para finalizar este segmento, hasta hace dos días tuve la oportunidad de conocer cómo quedó el puente instalado aquí para el ingreso en Las Quintas. No el puente Elefante Blanco que está aquí ya cerca al puente peatonal de Santa Inés. Este puente que ustedes están viendo ahí en imágenes quedó muy bien hecho, quedó muy bien elaborado, con su sendero peatonal, con buena señalización, con ingreso y salida de vehículos tanto de oriente a occidente como de occidente a oriente para este sector de la ciudad y creería yo que sirve como una de las vías para descongestionar en algún momento si se llega a presentar alguna situación como siempre ocurre, por ejemplo, con la UPTC y a veces con las manifestaciones. Este podría ser un punto para descongestionar. Me llamó la atención el tema de las imágenes y por eso se las mostramos aquí en el magazine El Telar. Vamos a hacer una breve pausa y ya entramos con nuestros invitados. Vamos a hablar de artesanías. Nos acompaña Rafael Piñeros Bonilla, quien él trabaja el tema de joyería artesanal. Y ya estaremos hablando con él. Ya continuamos. ¡Gracias! 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 Saber que en esta edad podemos amear el mundo Gracias al doctor Carlos Amaya Que él fue el que nos enseñó a leer y a inscribir a las personas adultas Porque creemos en Boyacá Carlos Amaya, gobernador Este es el candidato En Colombia con verde en sus campos y gente sencilla Es Boyacá, tierra hermosa que hoy está pidiendo calidad de vida Boyacá necesita un cambio Una persona capaz de volverle la esperanza Tierra de oportunidad Juan Córdoba es su gerente Juan Córdoba es transparente Juan Córdoba trabaja y gestiona Juan Córdoba es buena persona Juan Córdoba creenlo Juan Córdoba Gobernador Hola Tunjanas y Tunjanos Soy Alejandro Funim Hijo de un hogar que encarna lo que es ser un verdadero Boyacense Médico, deportista, político y persona de corazón Al igual que a muchos, a mi Tunja me lo ha entregado todo Educación, formación y una maravillosa familia Y estoy convencido que llegó el momento de volverle a esta, nuestra amada ciudad Algo de tanto que nos ha dado Por eso quiero pedirles a ustedes ciudadanos Que me acompañen y me ayuden a ser el próximo alcalde de esta, nuestra amada ciudad Un gobierno de corazón Gracias por ver el video Yo vengo de una tierra de campesinos De inmensa historia que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced Donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo Un poema, una canción, un canto al corazón Un símbolo de amor al trabajo Vengo de las montañas del valle del norte De una hermosa, grande y próspera región Boyacacuna de grandes señores y mujeres El labor de la bendición De amar el campo Campesino de los más guapos Le canto porque me ladra esta tierra verde en el corazón Porque recordé una vieja canción que al alma me llega Le canto porque me inundan recuerdos que me vieron crecer Porque aquí en la tierra del sumercio Me crio mi abuela Le canto porque me alegra saber que soy boyacense Y que llevo el sabor De la tierra negra Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo El color que corre mis penas Razones para creer en Boyacá Mi nombre es Gloria Soy de la vereda de San José, municipio de Siachoque Todos los días me levanto a las 4 de la mañana Hacer el desayuno, mandar a mis hijos a estudiar Y a ordeñar las vacas Vivo feliz en el campo Porque creo en Boyacá y creo en Carlos Amaya Porque creemos en Boyacá Carlos Amaya, gobernador Este es el candidato Hay un lugar en Colombia con verde en sus campos y gente sencilla Es Boyacá, tierra hermosa que hoy está pidiendo calidad de vida Boyacá necesita un cambio Una persona capaz De volverle la esperanza Tierra de oportunidad Juan Córdoba es su gerente Juan Córdoba es transparente Juan Córdoba trabaja y gestiona Juan Córdoba es buena persona Juan Córdoba cree lo nuestro Juan Córdoba Gobernador 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 Algo de tanto que nos ha dado Por eso quiero pedirles a ustedes ciudadanos Que me acompañen y me ayuden a ser el próximo alcalde De esta, nuestra amada ciudad Un gobierno de corazón Vamos aarlo Gobernador ¡Gracias a todos! 5 minutos para el mediodía aquí en el magazine El Telar continuamos con nuestros invitados y ustedes amables televidentes se dan cuenta que ya lo tenemos aquí, queremos tratar un tema que son las artesanías de sus diferentes ámbitos ese apoyo que se ha dado, como se ha trabajado y tenemos como invitado a Rafael Piñeros Bonilla quien es artesano, joyería artesanal y trabaja con piedras preciosas, bueno, don Rafael bienvenido al magazine El Telar, ¿cómo ha estado? Bien, sí señor Un gusto tenerlo aquí y que grato saber un poco de artesanías y sobre todo ese trabajo con joyas, coméntenos acerca de su historia, tengo entendido que usted fue bibliotecario de esta popular, la biblioteca departamental cuando funcionó una cuadrita abajo de lo que es la Juan de Castellanos el día de hoy, ¿cómo fue esa historia? A ver, yo empecé a trabajar allá con el Instituto de Cultura gracias a mi deporte, fui una persona destacada en el deporte ¿En qué deporte? Yo jugué mucho microfútbol, baloncesto, tenis de mesa, fútbol y microfútbol Perfecto, ¿y cómo llegó a la biblioteca? A ver, en ese tiempo se hacían los campeonatos interentidades y por lo que yo sonrisalía en muchos equipos, pues fui llamado para allá y gracias a Dios allá tuve una buena formación ya que estuve acompañado de muchos libros, ¿no? una colección de cuarenta mil ejemplares que tenía el gusto yo pues de ¿En ese momento eran cuarenta mil ejemplares? Sí, señor Pero recordemos, bueno, antes de hablar de su profesión ahorita como joyero porque no recordamos esa época maravillosa cuando uno, yo también la alcancé a utilizar, por supuesto y recuerdo muchísimo esas mesas gigantes, digamos esas sillas en cuero esos stand llenos de libros fue una época maravillosa dentro de las bibliotecas acá en el departamento Sí, claro, era una forma como colonial Perdón y sus mesas obviamente coloniales eso viene del siglo casi tenía más o menos cien años y sí, muchos libros inclusive de gente ilustre que los donaba para la biblioteca Yo recuerdo mucho y anécdotas y yo sé que muchos televidentes que nos están observando el principal anécdota en esa biblioteca eran las monedas que ustedes entregaban cuando uno iba allá dejaba su morral su maleta y le entregaban a cambio de esa moneda y de repente por alguna circunstancia uno buscando en el fichero o estando en la mesa con el codo caía de esa moneda y esa moneda era grande era pesada y se escuchaba en toda la biblioteca dígame si usted tuvo que soportar varias veces eso pues sí señor lo que pasa que como se presta para estar uno muy metido en sus temas cada cual entonces pues obviamente a cada cual desconcentraba eso fue una época muy muy bonita yo le recuerdo con mucho agrado el tema de la biblioteca apartamental y que hoy en día y digámoslo así desafortunadamente se ha perdido el hábito de la lectura hoy en día lo que son los medios de comunicación digitales el internet las tablets los celulares pues ha desplazado un poco ese tema de la lectura usted que opina al respecto pues sí señor lo que pasa es que todo el mundo ahora se comunica con su chateo a toda hora chateando y hasta ha ocurrido mucho accidente por estar concentrado todo el tiempo pendiente y además se puede leer también se puede leer es decir no estamos en contra de la tecnología ni mucho menos de hecho a través de los celulares hay páginas especializadas en donde se pueden descargar libros enteros y es otra manera de leer pero yo no creo que sea lo mismo coger en un libro pasar la hojita concentrarse ¿no es cierto? sí correcto es totalmente diferente sobre todo lo que se concentra uno en su libro de acuerdo a su autor ya hablamos de la época entonces de don Rafale también me hizo recordar el tema de la biblioteca ahora ¿en qué momento decidió usted bueno ahora me llama la atención el tema de trabajar en joyería en piedras preciosas ¿en qué momento decidió usted cuenta de esa habilidad? a ver pues uno retoma muchos libros temas que a uno le gustan y que en ese momento le pueden dar algunos algún dinerito entonces yo empecé a hacer una línea de prendedores en la cual tuve acogida en ese tiempo tuve muy buenos pedidos que realmente en dos o tres días me estaba ganando lo del mes ¿y en qué material elaboraba usted esos prendedores? a ver yo por ahí empecé a hacer prendedores en yeso piedra yeso odontológico yeso odontológico y dónde se consigue por ejemplo ese material acá en Tunja a ver aquí en Tunja lo compramos en la droguería mundial ah no por favor típico allá se consigue todo ese tipo de material y entonces le fue muy bien iniciando con esos prendedores estamos hablando de veinticinco años atrás veinticinco treinta años atrás sí señor es decir que usted lleva ese tiempo trabajando el tema joyería y artesanía joyería trabajando lo que es artesanía creando y joyería pues he estudiado en el SENA me he capacitado allá gracias a esos cursos que da el SENA lo que es la lapidación la talla de piedras preciosas y semipreciosas y también he hecho tres cursos más de joyería lo que es armado lo que es casting y diseño casting es qué casting es lo que viene a ser la fundición total listo estamos conociendo también términos en joyería porque uno uno desconoce uno simplemente va a una joyería véndame el anillo véndame la cadena pero uno nunca sabe cuál es el trabajo que hay detrás y más que ustedes son los que están ahí mostrando este tema vamos a mostrar algunas imágenes le parece en Miguel qué podemos mostrar en esas imágenes qué podemos ver mejor dicho qué le pasó a Miguel para mostrarle a los televidentes a ver yo les hago el nombre en un grano de arroz es un souvenir yo lidero una unidad productiva del SENA en joyería y lapidación lo que son souvenirs de Boyacá todo más o menos con piedrita de esmeralda y los sobros que quedan de ella bueno pero vamos por partes usted me acaba de decir que usted escribe un nombre una palabra en un grano de arroz no sé si está por ahí la imagen la dejamos la imagen del grano de arroz usted la pasó allá a Miguel o bueno usted tiene una muestra si señor a ver miramos este es otro bueno este ya es otro tipo de joyería pero por qué ese tema de en el grano de arroz escribir un nombre muestra yo le recibo por aquí este que está aquí a ver ese es un dijecito que estoy sacando con el nombre en el grano de arroz Boyacá yo le escribo Boyacá le escribo el nombre que quiera o le escribo Colombia Colombia y cuál es el secreto a ver no lo puede decir no fresco simplemente fijar simplemente fijar el grano de arroz para poder escribir el nombre que se necesite y cómo hace para que no se le corra la letra porque es muy pequeñita qué clase de tinta utiliza a ver esto lo hago con un rapidógrafo 01 y viene aislado con con un aceite especial ya listo para él cada artesano tiene su secreto profesional y obviamente aquí no lo vamos a revelar para que usted se quede tranquilo no se preocupe entonces aquí este es el granito de arroz está allá dentro el granito con qué está con esmeraldas son pedacitos de las piedras que nos quedan de la talla de la esmeralda bueno listo un souvenir muy bonito bien interesante para mostrarle a los televidentes han ido muchos para afuera del país porque porque no tienen mucho peso entonces es muy económico el envío y además se le escribe el nombre a la persona que se quiera que se le quiera mandar este recordatorio pero un nombre que no tenga máximo más de que ocho letras nueve letras por diez letras hasta máximo diez letras ok hablemos de profesión como tal de artesano como se ve en el departamento de Boyacá o específicamente en la ciudad de Tunja ese tema a ver si hemos tenido apoyo más que todo del SENA que los que nos han capacitado pero a nivel de alcaldías y bueno de la gubernación si realmente pero siempre hay oportunismo político y nos falta siempre nos falta siempre apoyo realmente el artesano debía hacerse ver mejor realmente lo que es claro y debíamos tener más ese apoyo y en este momento quiero pedirles de pronto si a los señores de la gubernación nos tengan en cuenta de pronto un mercado de San Alejo para el para los primeros únicamente los primeros domingos de cada mes y ojalá que se pudiera hacer en la casa taller que es ahorita que es ahorita donde quedaba anterior es ahorita donde quedaba residencias universitarias eso es al lado de la iglesia Santa Clara la Real correcto pero bueno aprovechemos que Miguel nos va a colaborar y seguimos con la historia nos va a mostrar esto ante cámara que podemos observar ahí estos son trabajos hechos en plata con perlas y con piedras semipreciosas yo les he hecho un diseñito con una filigrana y bolitas de plata tengo una pregunta la filigrana que es a ver la filigrana es el arte de trabajar los hilos bien sea en plata en oro o en cualquier forma pero esos hilos en donde los podemos encontrar porque es importante decirlo yo veo la filigrana y lo veo tan delicado tan fino que uno se pregunta como logran trabajar en filigrana a ver hay unas hileras hay unas hileras que vienen de grueso a delgado si estoy aterrado de las delgaditas la filigrana delgada y todo lo que se puede hacer con la filigrana si señor eso se entorcha y cada cual pues sabe darle su formación y por eso su valor de acuerdo a la pieza y por eso su valor a veces cuando vienen las artesanías acá en Tunja y uno mira estas obras en filigrana uno espera que sea barato no señor porque tenemos que pedir o que rebajen o algo sabiendo el trabajo que tienen los artesanos en cada una de sus obras me imagino que usted lo habrá pasado no me lo deja más económico no me lo deja más barato porque no se analiza de verdad el trabajo que ustedes hacen como artesanos a ver gracias a Dios hay gente que sabe y tiene en cuenta el trabajo por ejemplo en Villa de Leyva viene mucho turista que es donde nos compran bien los trabajos y nos lo pagan bien pero si realmente aquí tenemos una cultura muy nos falta el conocimiento en realidad totalmente tenemos en cuenta una pieza que es fundida y quedó ya hecha no es sino brillarla limpiarla y brillarla y tenemos en cuenta un trabajo que es único que es hecho a mano que no se repiten que es solo una producción trabajos únicos entonces pues obviamente todo eso tiene que ver en su precio totalmente de acuerdo Miguel aprovechemos y mostramos donde estaba la otra bandejita de joyas que trabaja don Rafael Piñeros Bonilla quien es artesano de joyería acá en la capital boyacense y estamos resaltando esa ya la mostramos esa ya la mostramos listo hay otra había otra por ahí esa bandejita muy bien en esta que nos va a mostrar Miguel a continuación que podemos observar a ver hay trabajo anillitos con esmeraldita de baja calidad obviamente tengo que tener en cuenta también para todos los precios trabajos en plata en oro plata hago trabajos en oro ya por encargo y esmeraldas finas por encargo por encargo si señor cuanto se demora usted en la elaboración de un juego de aretes de una cadena pues yo sé que dependiendo del trabajo y de del empeño que usted le ponga y de los detalles pero cuanto tiempo más o menos se demora usted a ver en realidad yo llevo 30 años en el trabajo 30 años en el trabajo ok entonces si pues ya tengo una gran facilidad igualmente en la rama de prendedores yo puedo pintarme 100 o alguitos más en el día pero es por lo que yo llevo a Miguel que no se nos vaya venga para acá porque ahora si se puede cerca que puede escribir el nombre de una persona o con ahí está en un grano de arroz digamos que eso es lo llamativo en un grano de arroz poder escribir un nombre no es tan fácil él tiene su técnica yo no la comento vamos a ver si lo logra enfocar como se ve difícil 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 si lo aleja un poquito no importa que nosotros quedemos desenfocados ahí se ve está trabajado el grano de arroz con esmeralda con esmeralda con esmeralda que tanta aceptación ha tenido usted me decía que se exporta también personas en el extranjero estos trabajitos los piden mucho para mandarlos para afuera ya que no tienen mucho peso y como se le escribe el nombre de la persona que a la que se le va a enviar entonces ha tenido mucha aceptación hasta 10 letras me dice si porque un grano de arroz es un grano de arroz un fenómeno para que sea más grande y poder escribir ahí y bueno otra clase de joyería que usted trabaja esta que es clave de sol pero elaboradas pero elaboradas con que material este es un cristal cristal con claves de sol listo clave de sol mejor dicho ustedes como artesanos tienen ideas y le plasma la idea a los clientes lo que uno quiere ustedes lo plasma si señor pues invito a la gente que me quiera dar trabajo yo le hago el diseñito que quieran con la piedra preciosa o semi preciosa que guste donde que está ubicado su local acá en la ciudad de Tunja para que lo den a conocer acá en Tunja tengo mi local en la calle 18 número 1303 es ahí subiendo en la esquina de para arriba de para arriba de la clínica Santa Teresa listo ahí está el taller y por último nuevamente ese mensaje hablábamos de ese apoyo que hace falta a nivel local a nivel departamental usted da una idea bien interesante y es que cada primer domingo o último cada primer domingo de cada mes haya una exposición pero usted me dice que se haga ya cerca a la iglesia Santa Clara en este arte la casa arte taller pero me gustaría más que se hiciera en sitios abiertos en una plazoleta no sé por seguridad discúlpeme por seguridad y por orden y se prestaría más un sitio cerrado por seguridad pero en el tema de joyas porque el domingo yo los entrevisté a ustedes en la plaza de Bolívar y había de todo un poco y se puede mostrar alguna alguna muestra en ese sentido ¿no? sí claro sí claro pero no no es lo mismo de todas maneras es bueno hacer conocer cada trabajo y trabajo que va saliendo entonces con una sola vez que nos vean en el mes ya hay clientela para trabajar allá adelante y sobre todo hacer sus contactos a nivel local e internacional para que los artesanos puedan mostrar sus productos con esas empresas sabemos que de otros países son apetecidas las artesanías de Colombia hombre qué mejor que hacerlo acá bueno don Rafael Piñeros Bonilla le agradezco su presencia al día de hoy aquí en el magazine seguir adelante seguir luchando por el tema artesanal en el ámbito local muy amable bueno muchas gracias sí a telemagazine Teleboyacá Digital Teleboyacá Digital el telar muchas gracias con muchísimo gusto estaremos por ahí pendientes para traerles nuevas muestras con muchas inquietudes de lo que son mis propuestas con muchísimo gusto don Rafael y a los amables televidentes les comento que ahorita estuvo nuestra compañera Ángela Molina que es la corresponsal de RCN Televisión acaba de llegar del municipio de Nobsa y nos comenta que afortunadamente con el tema de la lluvia que ocurrió ayer en parte central del departamento se logró mitigar algunos focos que estaban activos en ese momento sin embargo que no es garantía porque recordemos que el incendio es de amplias proporciones donde se ha afectado más de 300 hectáreas de pino y de otros cultivos entonces hay que estar pendientes con la información esa noticia ustedes la pueden observar en la emisión de El Mediodía vamos a hacer una pausa y ya estaremos hablando con más invitados que llegan aquí al magazine El Telar y ya está y ya está y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por la invitación. Gracias. 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 El programa programa se viene adelantando. Me imagino a nivel nacional durante varias épocas, durante varios momentos. ¿Cómo se viene trabajando ese tema? Bueno, sí. Muy, muchas gracias por la invitación. En efecto, pues, desde la constitución del noventa y uno se viene hablando del tema de la discapacidad, el de reconocimiento de derechos. No obstante, es a partir de la convención de naciones unidas de las personas con discapacidad que empieza este tema un poco salir a la agenda pública y imponerse, imponer ciertas obligaciones, no sólo al Estado, sino a entidades particulares, como el caso de las universidades en la materia. Entonces, pues, el Ministerio de Justicia del Derecho tomó la vocería y el liderazgo en este tema y ha decidido convocar a todas las universidades del país a que hagan parte de una red para el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Ya por parte de Tunja, como le decía Tatiana, nuestros aliados son la Universidad Santo Tomás y la UPTC y en efecto ahorita en el acto de protocolo de apertura del evento fue la suscripción de la red con la UPTC para dar inicio a todas las actividades que nosotros tenemos dentro del Ministerio. Eso es lo que quería preguntarle a Tatiana y es el tema, digamos, de esos convenios que se hacen. Una cosa es hablarlo dentro de la academia, hablarlo dentro de un foro, pero otra cosa es actuar y que efectivamente esas políticas se hagan realidad. ¿Ustedes qué piensan hacer al respecto? ¿Hacer un seguimiento, estar pendientes de esta situación, que efectivamente se cumpla eso? Desde el Ministerio somos formuladores de política pública, pero más allá de eso somos actores. Tenemos la camiseta puesta y nos ponemos hombro a hombro con todas las instancias que deben trabajar también en el tema. ¿Qué hemos hecho a nivel de alianzas estratégicas? Hemos convocado, como lo decía la doctora Natalia, a las universidades con facultad de Derecho y a las universidades por una razón concreta y es que junto al gobierno comparten un mismo propósito. Somos transformadores de un cambio, generamos cambio social, cambio cultural, generamos aprendizaje y generamos nuevas dinámicas. Y los dos tenemos una obligación muy importante, que es la incidencia social. Por eso nuestros aliados son las universidades. Estamos haciendo transferencia de conocimiento para que los estudiantes de todo el país de las facultades de Derecho tengan una mirada distinta de la discapacidad y del abordaje jurídico que se debe dar a las situaciones que deben enfrentar las personas con discapacidad. Una mirada de Derechos, una mirada desde la inclusión, desde la diferencia y desde la participación. Por eso ellos son nuestros aliados y algo muy importante es que si bien cumplimos obligaciones de la Convención de las Naciones Unidas, ante todo estamos cumpliendo obligaciones sociales, obligaciones ciudadanas. Y por eso hemos invitado a la academia para que nos acompañen en todo este ejercicio. Todas las universidades que hacen parte de la red, 40 ubicadas en 14 municipios del país, todas están ahí autónomamente, porque quieren ser parte del cambio, porque quieren ser parte de la posibilidad de que personas con discapacidad hagan realidad sus sueños, como todos nosotros, con el ejercicio de nuestros derechos. Yo le pregunto a Natalia lo siguiente, ustedes han conocido casos, por supuesto, han tenido conocimiento de algunas situaciones que suceden con alguna persona con condición de discapacidad. Por ejemplo, que no lo reciben en el trabajo por X o Y circunstancia por esa situación. Que esa persona desafortunadamente no puede acceder a redes sociales porque no cuenta con buena visión, y de hecho acá en el departamento se hizo una convocatoria para ese tema de crear páginas web para personas con baja visión. Que no hay, por ejemplo, puntos de atención a la altura de una silla de ruedas para que puedan ser atendidos como deben ser. ¿Qué otras problemáticas vamos a encontrar y cómo se pueden solucionar? Pues en efecto, muy importante lo que usted comenta, sobre todo el tema de las páginas web. En efecto, el Ministerio de Justicia del Derecho está ahorita a la vanguardia del tema de páginas web con criterios de accesibilidad. A hoy, el Ministerio cuenta con otro de los proyectos muy importantes que lidera, que es Legal App. Es un sitio web de acceso a la justicia para el ciudadano, donde encontrará situaciones cotidianas problemáticas ante los operadores de justicia para hallar la ruta de justicia y la autoridad ante la cual pueda acudir. ¿Qué pasa con esto? Ya nosotros, es el único sitio en el sector justicia que cuenta con el diagnóstico en materia de accesibilidad y estamos próximos a adoptar todas las medidas que sean tendientes a poder ofrecer las herramientas para lo que usted decía, personas con baja visión y para el tema del centro de relevos para las personas con discapacidad auditiva. Pero pues no queremos quedarnos acá, ya queremos que todas las páginas web del sector justicia, no solo Ministerio, pero todas las entidades adscritas, cuenten con este diagnóstico y se pongan a la vanguardia al lado de Mintic para adoptar este tipo de estrategias. Aparte de la academia, ¿quiénes son más aliados de ustedes para poder cumplir esos programas? Este es un esfuerzo de todo el gobierno nacional y de todo el Estado, pero concretamente en materia de justicia trabajan con nosotros, haciendo realidad las iniciativas del Ministerio, entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas, el Instituto Nacional para Ciegos, el Instituto Nacional para Sordos, entre otras. Pero no solo eso, sino que una consigna de la Convención de las Naciones Unidas es que nada para nosotros sin nosotros. Por eso las personas con discapacidad a través de las organizaciones han sido partícipes de proyectos como la construcción del protocolo de atención a las personas con discapacidad en el acceso a la justicia para que no se presenten situaciones como las que usted comenta, que no estamos preparados, que no estamos preparados, que la interacción y la concreción de los derechos se dificulta muchas veces por desconocimiento de cómo manejar una situación concreta cuando una persona con discapacidad recurre a solicitar el servicio de justicia. Está con nosotros, por ejemplo, ASDAO, de una organización para personas con discapacidad mental cognitiva, Fundamental Colombia, discapacidad psicosocial. Está también con nosotros, ya lo comentaba, el INSI, el INSOR, un consultor, que es una persona con discapacidad física. De manera que no tenemos en cuenta simplemente el marco normativo y el marco internacional, sino también las experiencias y las necesidades que a lo largo de su vida han tenido que enfrentar las personas con discapacidad expuestas a múltiples barreras. Bueno, sabemos que tienen este compromiso en este momento allá en la alcaldía, pero por último le pregunto a Natalia, ¿a dónde se pueden contactar? ¿Un número telefónico, una página web? No sé, algún número porque de todas maneras hay personas que están pendientes de esta entrevista y quieren ampliar un poco más el tema. ¿Y por qué lo digo? Porque desafortunadamente a veces aquí se queda hasta cierto punto y no se va más allá. ¿Ustedes cómo lo hacen entonces? ¿Dónde nos comunicamos? ¿Cómo hacemos? Claro que sí, pues directamente pueden comunicarse a la Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional, que es la dirección que lidera el tema de discapacidad al interior del Ministerio y particularmente con la doctora Tatiana, pues podemos dar el correo institucional tatiana.romero.gov.co A través de ella cualquier situación, cualquier inquietud o cualquier iniciativa que al respecto se tenga, con ella podemos absorberla. Bueno Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes por la invitación, muchas gracias y nuevamente invitamos a todos a que se acerquen a la Alcaldía y continuemos en el evento. Y Tatiana, gracias por acompañarnos el día de hoy, esperamos que estos foros se realicen seguido, seguido y se saquen importantes conclusiones. Después de este foro me gustaría de verdad tener, digamos, qué conclusiones hubo y mostrarlas acá en el magazine. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por asumir también esta obligación, porque el cambio depende de todos. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y con los amables televidentes vamos a hacer una nueva pausa y continuamos con más temas de interés aquí en el magazine El Telar. Razones para creer en Boyacá Yo soy Jason y voy a mi escuelita aunque se está cayendo, porque sé que la educación me va a sacar adelante, porque creo en Boyacá. La ruana es el símbolo de la sencillez, así como lo es Carlos Andrés. Porque creemos en Boyacá. Carlos Amaya, gobernador. Es el candidato. Yo vengo de una tierra de campesinos de inmensa historia que le dio gloria, mi patria, mi patria, raza noble, su merced, donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo. Un poema, una canción, un canto al corazón, un símbolo de amor al trabajo. Vengo de las montañas, del valle, del norte, de una hermosa, grande y próspera región. Boyacá, cuna de grandes señores y mujeres, el labor de la bendición de amar el campo campesino de los más guapos. Le canto porque me ladra esta tierra verde en el corazón, porque recordé una vieja canción que al alma me llega. Le canto porque me inundan recuerdos que me vieron crecer, porque aquí en la tierra del sumerce le crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que soy Boyacá y sé que llevo el sabor de la tierra negra. Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo, el color que corre mis penas. Hola Tunjanas y Tunjanos, soy Alejandro Funio, hijo de un hogar que encarna lo que es ser un verdadero boyacense, médico, deportista, político y persona de corazón. Al igual que a muchos, a mí Tunja me lo ha entregado todo, educación, formación y una maravillosa familia. Y estoy convencido que llegó el momento de volverle a esta, nuestra amada ciudad, algo de tanto que nos ha dado. Por eso quiero pedirles a ustedes, ciudadanos, que me acompañen y me ayuden a ser el próximo alcalde de esta, nuestra amada ciudad. Un gobierno de corazón. Razones para creer en Boyacá Yo sí me da un gran gusto y un gran poder hacer que Carlos Amaya se identifique con nosotros los campesinos, los luchadores, defensores del medio ambiente, que se ponga una ruana, que esa es como la cultura que nosotros los campesinos llevamos. Porque creemos en Boyacá, Carlos Amaya, gobernador. Este es el candidato. Hola, soy Juan Diego Alvira, periodista presentador del canal Caracol, Noticias Caracol. Quiero enviar un gigantesco abrazo a todos los seguidores de Tele Boyacá Digital, un canal virtual que le permite a la ciudadanía conocer lo que está sucediendo en su entorno, informarse y también, por supuesto, entretenerse. Un abrazo para todos. ...comercial gracias a las inversiones del contrato plan. Hoy, la gobernación de Boyacá está invirtiendo 39 mil millones de pesos para pavimentar la vía entre Duitama y Charalá. Mayores posibilidades de desarrollo, de bajar sus productos al mercado, tanto en Duitama como en Santander. Un sueño que se está viendo reflejado en estos momentos. Por ejemplo, en el arreglo de la vía Duitama y Charalá, espero que sea un mejor progreso para todos. La vía Duitama y Charalá cada día es una realidad. Boyacá construye vías para la competitividad. Una maravilla para todos nosotros los campesinos. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá. Boyacá y Santander fortalece... Alejandro Funes, hijo de un hogar que encarna lo que es ser un verdadero boyacense. Médico, deportista, político y persona de corazón. Al igual que a muchos, a mi Tunja me lo ha entregado todo. Educación, formación y una maravillosa familia. Y estoy convencido que llegó el momento de volverle a esta, nuestra amada ciudad, algo de tanto que nos ha dado. Por eso quiero pedirles a ustedes, ciudadanos, que me acompañen y me ayuden a ser el próximo alcalde de esta, nuestra amada ciudad. Un gobierno de corazón. Hay un lugar en Colombia con verde en sus campos y gente sencilla. Es Boyacá, tierra hermosa que hoy está pidiendo calidad de vida. Boyacá necesita un cambio, una persona capaz de volverle la esperanza, tierra de oportunidad. Juan Córdoba es su gerente. Juan Córdoba es transparente. Juan Córdoba trabaja y gestiona. Juan Córdoba es buena persona. Juan Córdoba cree lo nuestro. Juan Córdoba, gobernador. Vote, Juan Córdoba, gobernador. Razones para creer en Boyacá. Me movió el corazón saber que en esta edad podemos cambiar el mundo. Gracias al doctor Carlos Amaya, que él fue el que nos enseñó a leer y a escribir a las personas adultas. Porque creemos en Boyacá. Carlos Amaya, gobernador. Este es el candidato. Yo vengo de una tierra de campesinos, de inmensa historia, que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced. Donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo. Un poema, una canción, un canto al corazón, un símbolo de amor al trabajo. Vengo de las montañas, del valle, del norte, de una hermosa, grande y próspera región. Boyacá, cuna de grandes señores y mujeres, en la dor de la bendición. De amar el campo, campesino de los más guapos. Le canto porque me ladra esta tierra verde en el corazón. Porque recordé una vieja canción que al alma me llega. Le canto porque me inundan recuerdos que me dieron crecer. Porque aquí en la tierra del sumercio le crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que soy boyacense y que llevo el sabor de la tierra negra. Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo. El color que corre mis penas. Esta es Tunja, la muy hidalga, noble y leal ciudad donde vivo. La he sentido en sus calles, en su gente, en su progreso y en sus tradiciones. En los momentos alegres y también en sus momentos difíciles. La he visto crecer y evolucionar. Ahora tengo una visión de ciudad para compartirles. Una ciudad cívica donde todos brillemos por nuestra conciencia ciudadana. Una ciudad estudiantil que resalte por sus ideas. Una ciudad que se abra al mundo sin perder su identidad. Una ciudad segura para poderla disfrutar con tranquilidad. Una ciudad donde todos nos sumemos como equipo. Dando el paso firme en el presente para proyectar un mejor futuro. Si quieres ser parte de este proyecto, te invito a ser parte del equipo. ¡Súmate! Pablo Cepeda, alcalde. ¡Súmate! ¡Súmate! Gracias por ver el video. 12 del mediodía con 40 minutos. Más notas de interés para todos ustedes porque hasta el día de hoy hay plazo de inscripción para los que estén interesados, sobre todo presidentes, Juntas de Acción Comunal para un diplomado sobre liderazgo y fortalecimientos de las Juntas de Acción Comunal. Este diplomado comenzará a dictarse el próximo sábado, 3 de octubre, pero a continuación vamos a escuchar a Silvestre Cusba, quien es el enlace de Juntas de Acción Comunal de la Secretaría de Gobierno Municipal, que hace la invitación a líderes comunales o que tengan esa vocación de líder comunal para que se inscriban. Es un cupo limitado que tiene este diplomado. Escuchemos entonces al señor Silvestre Cusba. El material de la invitación es comunicarle a los señores presidentes de la Juntas de Acción Comunal para que participen en el diplomado que se va a desarrollar a partir del 3 de octubre del año curso. Este diplomado está dirigido especialmente para los directivos de las Juntas de Acción Comunal actuales, los afiliados a la Juntas de Acción Comunal y los aspirantes que deseen ocupar cargos en la Juntas de Acción Comunal a elegir el próximo año, en el mes de abril. Lo importante es de la participación porque se adquieren unos conocimientos que son el fundamento esencial para el buen funcionamiento de la Juntas de Acción Comunal, las funciones de cada uno de los directivos y de todos quienes hacen parte de la Juntas de Acción Comunal, tanto directivos como afiliados. Y de la comunidad en general, porque esto está dirigido para todos. Se deben acercar en la Secretaría de Gobierno, ubicada en la carrera novena, número 20, 10 y 7. Allí tenemos los formularios de inscripción e igualmente se les solicita a los participantes que deben anexar la fotocopio a la cédula ampliada. Quienes quieran acceder a uno de estos cupos disponibles deben acercarse a la Secretaría de Gobierno Municipal, ubicada en la carrera novena, número 20, 17, carrera novena, número 20, 17, en el segundo piso. Recordemos que hasta hoy hay plazo de inscripción. Comenzará el próximo sábado 3 de octubre y es totalmente gratuito este Diplomado en Tunja sobre Liderazgo y Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal. Cumplimos aquí con el Magazine El Telar de Brindarle la Información a aquellas personas que nos están observando para que se acerquen ya esta tarde a las 12 en punto, estén inscribiéndose allá en la Secretaría de Gobierno. Vamos a cambiar de tema y recientemente se llevó a cabo una actividad bien importante con los estudiantes del Colegio Gran Colombiano. Se denominó Yo Planeo Mi Vida y esto hace referencia a la Feria de Salud Sexual y Reproductiva que lo organizó la Secretaría de Protección Social con el apoyo de SaludCop y la S. Santiago de Tunja, donde habla acerca de esos derechos de la sexualidad en nuestros queridos adolescentes. Vamos a escuchar a continuación a la persona encargada de Yo Planeo Mi Vida, ella es Paula Flechas y nos comenta cómo les fue en esta Feria de la Sexualidad y qué índices tenemos en el tema de embarazos no deseados en adolescentes. Veamos este informe. A la fecha Tunja tiene 292 casos de madres adolescentes, sin embargo comparado con años anteriores, del 2003 al 2014 tuvimos 50 casos menos, en este momento de agosto de 2015 a agosto de 2014 tenemos 16 casos menos. Sin embargo, aún presentamos casos de adolescentes que en este momento son mamás y papás desde los 15 años hasta los 19 años. Afortunadamente logramos erradicar embarazos en edades de 10 a los 13 años, con la participación y la colaboración de diferentes instituciones como SaludCop, EPS, como la S. Santiago de Tunja, desde sus diferentes áreas de atención, incluyendo la unidad amigable para adolescentes y jóvenes, estamos buscando promover los derechos sexuales y reproductivos, hacer valer los derechos sexuales y reproductivos, pero sobre todo lograr la prevención de gestación en adolescentes y jóvenes. En este momento nos encontramos con diferentes puntos de atención, incluyendo la parte de planificación familiar, donde se les explica a las adolescentes cuál es el uso adecuado de métodos anticonceptivos. Nos está acompañando la EPS Vitalnet en este caso. También tenemos un punto de salud, acuñando que en este momento estamos en la semana de estilos de vida saludables. La S. Santiago de Tunja nos está colaborando con la toma de peso y talla, la parte de nutrición adecuada, de prevención de la obesidad. La unidad amigable para adolescentes y jóvenes está hablando también de la importancia de la participación juvenil para hablar del tema efectivamente de salud sexual y reproductiva. La Secretaría de la Mujer está hablando de la parte de autoestima y toma adecuada de decisiones y nosotros desde la Secretaría de Protección Social estamos hablando fuertemente sobre derechos sexuales y reproductivos. Uno de los propósitos que tiene estas charlas educativas en los diferentes colegios es el de prevenir el embarazo en temprana edad, aunque si bien el parte es entre comillas satisfactorio porque disminuyeron los embarazos no deseados en adolescentes, sigue estando esa preocupación y todo por no informarse y todo por dejarse llevar en ciertas situaciones. Hay que estar muy pendientes de nuestros adolescentes y de sus actividades extracurriculares. También temas como proyectos de vida, autoestima, autocuidado, métodos de planificación, prevención de enfermedades de transmisión sexual, uso adecuado del condón, detección temprana de cáncer de seno, útero y próstata, prevención de abuso sexual. Fueron algunos de los temas que se tratan en estas ferias que se vienen adelantando en diferentes instituciones educativas de la capital boyacense. Vamos a hablar de otro tema y hace un par de días un grupo de personas hicieron un plantón frente a las instalaciones de la empresa Provisocial por el proyecto que están haciendo a la ciudad de la Sol de Oriente, donde ellos hacen una especie de reclamaciones, sobre todo por dos temas fundamentales. Primero, tema de alcantarillado, donde algunas vías quedaron mal terminadas en tema alcantarillado y el otro tema es el tema de la pavimentación. Desde que se entregó el proyecto, pues no se han pavimentado las vías como debería ser en la entrega de una obra. Veamos este informe que nos hacen los compañeros de Noticentro Tunja. Miguel Eizamón estuvo pendiente y nos trae este informe de interés para todos ustedes también. Gracias. Los compañeros de la ciudad de la Sol de Oriente protestaron frente a las instalaciones de la constructora Provisocial para cumplir el cumplimiento de algunos contratos, así lo aseguró Luz Mayibe Camacho, vocera de la comunidad. Personas responsables no responden, por eso nos tocó hacerles este plantón. Las personas responsables están en cabeza mayor de Provisocial, es el ingeniero Ricardo Vargas y toda su comitiva. Entonces estamos exigiendo que nos respondan, que pongan la cara, porque ya son muchos años los que hemos aguantado, nuestras vías están muertas, es un desastre. Con pancartas y un cacerolazo a las afueras, exigieron la pronta respuesta por parte de la constructora Provisocial, quien ha incumplido con la entrega de las viviendas y la malla vial. También, por ejemplo, en el caso mío tuvimos un inconveniente que fue mal construida, la cañería se tapó en el época de invierno, se tapó y toda mi cuadra se inundó de aguas sucias porque se devolvieron las aguas, se tapó el tubo principal y se devolvieron las aguas por la cañería y se nos tapó a todos, se nos dañaron muebles, bueno, cosas, muchas cosas y eso no es un derecho a vivir bien, no es la comodidad para nosotros estar viviendo bien. Mientras esperan una pronta solución, por parte de la constructora seguirán en el plantón para exigir que se cumplan los acuerdos que se establecieron. Bueno, simplemente esperamos que les logren solucionar a los habitantes de la ciudad de la Sol Oriente estos inconvenientes, temas de pavimentación, temas de alcantarillado y de pronto otros temas que están haciéndole saber a la constructora y ojalá pues tengan la vocería y les logren prontamente encontrar solución a estos temas. Finalizamos entonces por el día de hoy el Magazine El Telar, muchas gracias a las personas que estuvieron pendientes de las noticias que se generan en la ciudad de Tunja y en el departamento de Boyacá, solo resta a todos desearle una excelente tarde que la aprovechen y nos encontraremos el día de mañana, 11 en punto aquí a través de Tele Boyacá Digital. Un feliz día para todos, un cordial saludo para Miguel Leguizamón quien estuvo en el Control Master. Nos vemos mañana, éxitos. Chao, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Le invitamos a vivir y sentir el 43º Festival Internacional de la Cultura en Boyacá del 30 de Octubre al 7 de Noviembre Teatro Música Danza Arte Literatura Cine Más información en festivaldecultura.com Hola, soy Juan Diego Alvira, periodista presentador del canal Caracol, Noticias Caracol. Quiero enviar un gigantesco abrazo a todos los seguidores de Tele Boyacá Digital, un canal virtual que le permite a la ciudadanía conocer lo que está sucediendo en su entorno, informarse y también, por supuesto, entretenerse. Un abrazo para todos. Música Esta es Tunja, la muy hidalga, noble y leal ciudad donde vivo. La he sentido en sus calles, en su gente, en su progreso y en sus tradiciones, en los momentos alegres y también en sus momentos difíciles. La he visto crecer y evolucionar. Ahora tengo una visión de ciudad para compartirles. Una ciudad cívica, donde todos brillemos por nuestra conciencia ciudadana. Una ciudad estudiantil, que resalte por sus ideas. Una ciudad que se abra al mundo sin perder su identidad. Una ciudad segura, para poderla disfrutar con tranquilidad. Una ciudad donde todos nos sumemos como equipo, dando el paso firme en el presente para proyectar un mejor futuro. Si quieres ser parte de este proyecto, te invito a ser parte del equipo. ¡Súmate! Pablo Cepeda, alcalde. La gobernación comercial, gracias a las inversiones del contrato plan. Hoy, la gobernación de Boyacá está invirtiendo 39 mil millones de pesos para pavimentar la vía entre Duitama y Charalá. Mayores posibilidades de desarrollo, de bajar sus productos al mercado, tanto en Duitama como en Santander. Un sueño que se está viendo reflejado en estos momentos. Por ejemplo, que en el desarrollo de la vía Duitama y Charalá, espero que sea un mejor progreso para todos. La vía Duitama y Charalá, cada día, es una realidad. Boyacá construye vías para la competitividad. Una maravilla para todos nosotros los campesinos. Boyacá es una maravilla. Gobernación de Boyacá